Aquí hay muchos juegos de matemática, razonamiento, lógica Vamos a ver ¿Cuál se puede usar? No, para mí Primer grado, segundo, tercero, cuatro, quinto, sexto Story, math, matemática, lógica, math, game ¿No? Math video, all games, skill game Vamos a caer, al como de aquí, la hate game No hay personality games que no me viste no puedo probar está bloqueado la desamblega es Esta mirada está muy lenta Hola mamá, date rápido ¿Por qué estás tan lento? ¡Venado! Ok, aquí vamos, vamos a ver cómo se juega esto Ok, no entiendo bien, pero... No entiendo cómo se juega, porque le pasa de bola a bola No, se mueve, solo tira flechitas Creo que ya morí Ok Ya, la flechita y la que jala Oh, no entiendo ono La flechita Oh, no entiendo Es decirle ¿Por qué private Don't property no le puedo hacer nada entonces las amiguitas son la pi este huevo está muy chiquito tiro las flechas y no se encajan no, no, no realmente no entiendo este huevo no veo que se peten nada creo que se acaba el huevo y solo rescato una abeja wow, muy aburrido, en serio no le gusta vamos a buscar otro huevo no lejos no lejos vamos a ver es así es así es así So if you need your help, can you find a nice heat to animals? I'm sorry, I'm not expecting. Lego Star Trek, out now! And new video games, coming soon! Multiple sets shows, video game not yet rated, each set and video game sold separately. Okay. Oh, okay. Oh, okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!